Me había llamado Miguel Brasco un día y me dijo Mirá, hay una agencia de publicidad que está buscando quien cree una familia tipo para promocionar electrodomésticos pero que tiene que ser una tira que no se vea que es publicitaria si la mamá abre una heladera, bueno, que el modelo sea ese pero que no estén diciendo que es buena la heladera Fui a hablar con la gente de la oficina esta me atendió Norman Brisky, que trabajaba ahí ¿En qué empresa? Agens Publicidad ¿Y Norman Brisky qué hacía en Agens? Estaba detrás de un escritorio me explicó cómo era la idea de ofrecérsela gratis a los diarios y los diarios, no, si es publicidad van a tener que pagarla entonces no se hizo nunca ahora, tampoco salió la marca Mansfield como heladera ni nada nunca me enteré qué pasó pero la cuestión es que me quedaron 10 o 12 tiras ahí y un día Julián Delgado me dijo che, porque los dos trabajábamos en Tía Vicenta juntos también este, me dijo, cuando entró a primera plana me dijo, además de las páginas de humor no tenés otra cosa distinta entonces le mostré las tiras y este me las empezó a publicar sin decirme nada y de pronto me encontré con que me estaban publicando un personaje que yo tampoco conocía las llevó a primera plana y les gustaron y un día me encuentro con que han publicado en un número dos tiras y al otro número otras dos ¿te quedaron seis? sí o sea, te tuviste a poner y me tuve que poner a continuarla y entonces, bueno ahí fue cuando me planteé cómo va a ser este personaje qué hago y se me ocurrió que ese mecanismo de que, bueno una nena que va a la escuela y le dicen hay que ser bueno no pelearse con nadie pone la televisión escucha la radio mira el diario y ve que los adultos hacen todo lo contrario y entonces el mecanismo fue ese hacerse preguntas que uno se las hace uno y nadie te contesta esas preguntas